10 de la mañana con 49 minutos y continuamos aquí en vivo y en directo en nuestro matinal Coffee Break. Ustedes nos están viendo a través de nuestras pantallas. Me encuentro junto a Gressley Ríos, una candidata de nuestro país, de Nichire, que va a participar en el concurso Miss Intercontinental. ¿Cómo estás, Gressley? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Tuvo una oportunidad de haber venido para Chillán. Conozco las termas de Chillán. Estoy enamorada de la gente de Chillán y los paisajes de Chillán. Así que muy agradecida por la oportunidad y por la invitación. Principal centro de esquí de nuestro país. Este próximo jueves, mañana ya, se va a realizar la venta nocturna acá en dependencia de la medialuna de nuestra ciudad. Vamos a estar cubriendo eso también. Gressley, coméntanos un poquito cerca de ti. ¿Cómo te iniciaste en este tema de los concursos de belleza? Bueno, eres muy guapa, te quiero decir. Muchas gracias, mi amor. Y bueno, tú me comentabas fuera de cámara que incursionaste hace muy pequeñita en el tema publicitario y modelaje, ¿cierto? Sí. O sea, a mí me hubiera gustado comenzar antes. Yo comencé más o menos a la edad de los 20 años sobre lo de modelaje. Estuve en una agencia de modelaje que se llama Estudio Chakti en su momento, que estaba acá en el centro. Y desde ahí que yo partí de tras bambalina en los concursos. Yo el primer concurso que fue, fue el Miss Air de Santiago Centro, pero ayudando a mis compañeras. Entonces ahí me di cuenta que me gustaban los concursos de belleza. Y ahí empecé a incursionar medio a poquito. Estuve en el Miss Air de San Antonio. Gané Miss Fuego, que quedé cuarta finalista. Después estuve concursando para el Miss Mundo San Antonio, que es otro concurso. Y gané Miss Pasarela, que es a lo que yo me dedico, el modelaje. Así que fue como una insignia por fin a Miss Pasarela. Me gusta mucho esa banda. Y ahora tengo la oportunidad de poder representar a Chile con más de 60 países en conferencia. Y la final se viene ahora en enero del próximo año. Así que espero el apoyo de toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Así es, pues nos vas a ir a representar a este concurso internacional Miss Intercontinental. Es la primera chilena que ha dado a este concurso. Sí, la primera chilena. Y lo que pasa es que es un concurso que comenzó, o sea, se fundó en 1971. Pero el problema es que como es en Asia, siempre los concursos que están más lejos de Latinoamérica no llegan lamentablemente acá. Acá los concursos más conocidos son mis universos, mis mundos, porque lo hacen en Las Vegas, en Estados Unidos, en cosas. Pero en los concursos más lejanos no llega la información para acá. Mucho, claro. Entonces soy como la pionera, digamos, del Miss Intercontinental Chile y feliz que me hayan designado a mí para poder representar a mi país, que siempre ha sido mis sueños desde muy niña. ¿Son alrededor de 60 países entonces que van a estar ahí? Sí. ¿Estás nerviosa, ansiosa? Mira, sí, estoy nerviosa, pero más que nerviosa estoy tranquila porque gracias a Dios me ha ayudado mucho la gente y me ha apoyado harto. En la semana pasada me entrevistó también intruso, entonces estoy tratando de difundirme, digamos, como los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque para el día de mañana si necesito votaciones populares para clasificar dentro de las más favoritas, pueda yo llegar a algún puesto, digamos, si no, mi objetivo principal es ganar. Pero con los votos populares tengo más posibilidades de ganar. Tienes mucha razón en eso porque muchas de las páginas del concurso de belleza también participaron en las principales plataformas son las votaciones. Sí, Instagram, las redes sociales. Bueno, pero tú manejas esas, ¿no? Instagram, las redes sociales y todo, para que la gente también te pueda seguir, ¿cierto? Y saber un poco cómo va esta preparación. Sí. Mira, mis redes sociales para que me puedan seguir es Gresli Ríos, se escribe G-R-E-S-L-Y. Ahí están viendo unas imágenes. Ah, sí, eso fue en el desfile de Ricardo Yarzún que me invitó como Miss y esas son algunas fotos de mi Instagram para que me, los invito para que me sigan y sigan motivándose a concursar, digamos, en estos certámenes porque hay muchas mujeres lindas en Chile en general, pero muy pocas se entusiasman en los concursos de belleza. Entonces yo quiero dejar el mensaje de que se atrevan e ingresen a los concursos de belleza porque es una experiencia muy bonita, creces como persona, conoces a muchas personas que también quieren crecer, entonces como que todo se va sumando y al final sacas la mejor versión de ti misma, que es lo que yo quiero hacer. Claro que sí. Más o menos tienes pensado cómo va a ser esta preparación. Te quedan muy poquitos meses. ¿En qué te vas a enfocar más? ¿Tienes alguna idea de qué es lo que ellos miden en ese concurso? ¿Si miden más talento? ¿Cuál es el foco, digamos? Mira, el primer, no obstáculo, pero el primer requerimiento es saber inglés. Yo, gracias a Dios, yo me ingresé de ingeniería en turismo y hotelería y tuve siete tipos de inglés. Tuve presentación de inglés, así que en eso me manejo. Pero para reforzar esas clases de inglés, tuve ahora clases con el teacher Salandi, que es un venezolano que le hace clases especialmente a las Mises y ya tuve mi primera clase. ¿Y tal? ¿Cómo va? Bien, excelente. Es muy lúdico, dinámico, así que feliz de poder estar ahí con mis compañeros y de ir sumando cada vez más en el inglés. Y además del inglés, lo importante también es el físico, porque como es un concurso de belleza... Cuidarse mucho. Claro. Y yo estoy incursionando ahora en clases de ballet también, para el tema de la postura, para ser como más elegante, más delicada y también en el gimnasio. Ahora, la próxima semana voy a... Terminando todo esto como de las... Comunicación. Claro. Voy a ingresar al gimnasio, así que bueno, igual me estoy cuidando con la dieta y todo ese tipo de cosas. Bueno, tienes un punto a favor que eres guapa. Ya por eso, por lo menos, ya eso está. Ahora lo importante, claro, como tú bien decías, es prepararte bien para dejarnos bien representados también. Imagínate lograr un lugar, Gresley, siendo la primera chilena que nos representa en este concurso y cual sería bastante interesante. Sí, estoy muy orgullosa y muy feliz de poder representar a Chile y dejarlo en lo más alto posible. Yo soy una persona que me caracterizo por ser constante. Estuve en muchos concursos de belleza y siempre quedé dentro de los mejores, ganaba bandas, me nominaron para mi fitness, para mi fotogénica, pero nunca tuve la oportunidad de ganar. Entonces, ahora que gané y que tuve como tres años esforzándome, ahora este año le voy a poner todo lo que yo tenga para pasarela, oratoria, gimnasio, inglés, clases de ballet, venir de Santiago para acá a estar en las radios. O sea, yo soy una mujer luchadora y emprendedora, como muchas mujeres chilenas que se levantan a las siete de la mañana y hago lo mismo. Lo bueno es que la tienes reclara, o sea, sabes cuál es tu foco y estás enfocada en ir a ganar y eso es sumamente importante, creerse el cuento. Porque mujeres guapas pueden haber muchas, pero uno tiene que marcar su sello, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que ahora los concursos de belleza, gracias a Dios, han cambiado. No sé si han visto los últimos concursos de belleza. No siempre gana la más linda, gana la que está más instruida, la que sabe contestar mejor en inglés, la que se desenvuelve mejor con el público, la que tiene experiencia escénica. O sea, son muchas cosas, no es solamente una cara bonita. Y generalmente apoyan como a instituciones de beneficencia, ¿cierto? Siempre van asociados los concursos de belleza a eso también. La labor social es sumamente importante para ellos. Sí, no, yo estoy abierta casi en Chillana, hay algún algún evento beneficiario, yo puedo venir. Te pueden contactar y teniendo tiempo en tu agenda, obviamente, puedes coordinar. Sí, yo feliz de poder ayudar. ¿Cómo te vas a preparar con el tema de la ropa? Que es algo que las mujeres también se preocupan mucho, los diseños, me imagino que habrá un traje típico, algo así, no sé. Mira, gracias a Dios la organización del Michelin Intercontinental, me va a dar el vestido de la gala final y me va a entregar el vestido típico. El único problema es que yo estoy buscando auspiciadores, así que hago un llamado a la gente que me quiera ayudar, porque yo me voy 20 días al extranjero, a India, y cada día son tres actividades diferentes. Son tres outfits diferentes. O sea, es una maleta de zapatos, una maleta de ropa, una maleta, no sé, de chaqueta. Entonces, todo un desafío para mí y lamentablemente tengo que ser bien sincera que acá en Chile no hay aún todavía esa cultura de ayudar a las candidatas, como que no existe ese tipo de canje. O sea, yo he tenido canje y todo gracias como que yo soy movida. Claro, en el fondo porque soy independiente. Pero tengo que mencionar a una persona que me ha ayudado mucho con los vestidos, que se llama Lara Gala, que está acá en Santiago, que me ha ayudado con todos los vestidos. Por ejemplo, el vestido que vieron ahí en el Instagram, el Rosadita, el Fucsia, es de ella. Y ahora se integraron dos diseñadores más para prestarme los vestidos. Y dos diseñadores más. Así que, bueno, el llamado, entonces, para todos los empresarios, los retail, ¿por qué no? Ahí para poder apadrinar a Gregly, una representante de belleza que va a estar en India. Bueno, no se sabe todavía el país, pero puede ser en Singapur, en Sri Lanka, en India, pero en esos países así como medios asiáticos, va a ser, para hacer, digamos, va a ser, entonces necesito gente, ojalá, de accesorios, porque, por ejemplo, este vestido lo compré yo con mi mamá con mucho esfuerzo. Fueron prácticamente con 12 cuotas, digamos, para podérmelo comprar, porque no tengo los recursos como para llegar y comprarme. Como tú dices, estar allá prácticamente un mes, todo lo que implica, los cambios, las pruebas, las actividades que realizan, hay que estar siempre maquillada, siempre impecable. Sí, gracias a Dios, también tengo un estilista, que es el Javier, que está acá en el Molchino, acá al lado del Metro Universidad de Chile, que él fue el que me regaló, por cáncer, digamos, las extensiones, me auspicia con los champús, me auspicia con el peinado, también tengo al Roy y al Roswell, que también me maquillan, también por cáncer, de repente, entonces igual, hay gente que me ha apoyado, pero aún así, falta, falta. Falta, falta, por eso es sumamente importante este llamado a través de los medios de comunicación. Sé que acá va a ser una rueda de prensa también a través de radio, ¿cierto?, y prensa escrita. Sí, tenemos ocho radios, aparte de lo de ustedes que tienen en el canal, y estamos viendo si también les interesa los diarios de acá, de Chillán, para hacer alguna portada, alguna entrevista o algo así, tocar puertas, ojalá me las abran, porque así están apoyando, no solamente a Aires y Ríos, sino que a Chile. Así es, pues, bombardear entonces a través de todos los medios de comunicación, porque nosotros lamentablemente estamos llegando ya al término de nuestro programa, cerramos con broche de oro el día de hoy, con esta belleza nacional que nos va a ir a representar al concurso Miss Intercontinental en enero próximo, así que muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias a ustedes. Que te vaya súper bien. Muchas gracias por la invitación, de verdad, lo agradezco mucho. Te lo mantendrás al tanto, como de los pasos. Sí, ahí me tienes que seguir en mis redes sociales, en mi Instagram, en mi Facebook y en mi fanpage, Gresli Ríos. Bueno, y cuando visites Chillán nuevamente, obviamente las puertas de nuestro material están ayer, está para lo que tú quieras comunicar también. Muchas gracias. Así que, mucho éxito. Chao, que estén bien. Así es, pues, junto a Gresli, nosotros ya nos estamos despidiendo de nuestro programa del día de hoy. Agradecerles a todos ustedes, nuestros televidentes que nos siguen día a día a través de nuestra señal, y también, por supuesto, a la segunda comisaría de la ciudad de Chillán, que estuvimos en el primer bloque, haciendo nuestro programa en vivo desde allá, junto al mayor, el capitán, y todas las dependencias y reparticiones que Carabineros tiene aquí en nuestra ciudad. Así que, bueno, nos despedimos, y la invitación es para mañana a las nueve y media, en punto y en vivo y en directo, en una nueva edición de Coffee Break. Que tengan una excelente jornada. ¡Gracias!